Realmente una reunión muy fructífera entre los prestadores privados y los distintos organismos del Estado involucrados tanto en seguridad como en sanidad y otro tipo de controles. Y bueno, la idea como siempre es acompañar a nuestros jóvenes en esto tan lindo que es los festejos del Día del Estudiante, donde ellos nos muestran todas sus ganas, su fuerza, su alegría, pero que por supuesto requieren un acompañamiento especial. En esta oportunidad nosotros fundamentalmente queremos transmitir un mensaje muy claro a los padres. Los padres tienen una responsabilidad que es indelegable con respecto al cuidado de sus hijos y al que sepan dónde van a estar, en qué condiciones de qué forma se van a divertir, qué tienen planeado y en esto el Estado quiere ser claro de que va a poner todo su esfuerzo como corresponde por otra parte, pero en días determinados. Los festejos en forma oficial van a comenzar el día 21, el 21 de septiembre, en el Parque Hipólito Yrigoyen, en la zona que se conoce ahí detrás del anfiteatro, donde los chicos de juventud ya van a informar específicamente los horarios y los eventos. Y ahí hacemos lo que se llama el lanzamiento de los festejos del Día del Estudiante. Todo lo que se haga con anterioridad, recordemos que hay un fin de semana, y lunes y martes, no cuenta ni con el aval, ni con el apoyo, ni con la cobertura del Estado, porque se transformaría de esta manera nueve, diez días de festejo, donde es imposible distraer recursos por tanto tiempo. También desde Dirección General de Escuela nos han manifestado que son dos días, lunes y martes, totalmente normales, donde van a tener las faltas y no concurren. Así que bueno, para los padres y para los chicos el mensaje es que arrancamos el 21 en forma oficial. Y después, desde el 22 en horas de la mañana, tanto los prestadores de servicios de la zona de Valle Grande, Cañón de la Tuel, y desde el Nihil, con la colaboración del gobierno, vamos a dar la cobertura que garantice todo lo que es el festejo en sí de los chicos, las condiciones normales y como se ha hecho en otros años.